Zuleija y yo nos iremos muy lejos de aquí. Empezaremos una vida. Ahora lo único que me importa es recuperar a mi hijo. Espera que Zuleija y yo estemos juntos. Así mi hijo por fin podrá crecer con sus hermanos. Zuleija no está en la casa. No nos separaremos hasta la muerte. Bien dicho. Hasta que la muerte nos separe. Este jueves, Zuleija, atrapada por una mentira. A las 6 y 45 de la tarde por TNF.